Estariendo con otra chica Y jugando con otro corazón Elige bien dañando corazones Lo aman en siete idiomas Noches de diamantes y de rubí Alto en el cielo Que el cielo le ayude Cuando caiga, cuando caiga Diamond life, lover boy He moves in spades Emociones se dejan al azar Solo hay lugar para comenzar En ese nudo Smooth operator Smooth operator Smooth operator Smooth operator Gosta, Gosta, Gosta en Leia Chicago en solitario De norte a sur hasta callo largo Amor desagro Smooth operator Smooth operator Smooth operator Smooth operator Slow operator Smooth operator Small operator Gracias por ver el video